Tentar colocar el foco en aquello precisamente en que la sociedad no está, la sociedad lo está pasando muy mal. Llevamos un año que hemos padecido la peor crisis sanitaria, social y económica de los últimos 100 años después de la Guerra Civil, que nos encontremos ahora mismo protagonizando a través de unos líderes banales, triviales, que actúan de manera oscena, una especie de serial sueco, donde aparecen las balas, desaparecen las balas. Yo siendo subsecretario también recibí amenazas y no lo dije. Lo que hice fue llamar a la policía, llamó a la policía y que investigue. Y ya está, y no lo tengo que convertir en un acto lúdico ni televisivo. En primer lugar, con una gran irresponsabilidad. Porque cuando se produce una amenaza, lo primero que hay que hacer es mantener la reserva adecuada para que la policía pueda investigar y no estar desvelando permanentemente las pistas. Es una estrategia ofensiva al sentido común, pero fíjate, a pesar de que a veces pienso que se ha producido cierta degradación en la percepción social de la política, afortunadamente la sociedad se ha reaccionado correctamente. Y no le ha dado prácticamente ninguna importancia a esto, sino la importancia relativa que tiene que tener. Por lo tanto, hay más madurez de la que nos están demostrando muchas veces algunos políticos españoles. Gracias, don Fernando. Bueno, yo...